AM y FM, Radio Imperial 2, 99.5 FM Radio Imperial 2, 1440 AM ¡Orgullosos de ser peruanos! La Navidad llegó a Radio Imperial 2 Escucha todo el día nuestra programación de diciembre Llena de regalos y sorpresas En el mes de la Navidad, escucha y responde Yo escucho Radio Imperial 2 ¡Orgullosos de ser peruanos! Misterios al anochecer Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas En los hechos misteriosos La cultura y la buena música Misterios al anochecer ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al anochecer Un amigo Fernando Chapi Martínez A través de las ondas Para tratar distintos temas Usualmente, como ustedes ya lo saben Hablamos de enigmas ¡Gracias! ¡Gracias!